Hola chicos como están el día de hoy acá en Chevrolet Line, bueno vamos a continuar con StarCraft Oficionable, me di cuenta de que el equipo que estábamos tratando de proteger ya está muerto así que no vale la pena mucho ayudarlo y de que la verdad que necesito entrar más que todo a la central eléctrica de Chernobyl y que es como la la misión principal por decirlo de alguna forma me mato nuevamente y se murió él también pero vamos a intentar una vez más y ver qué es lo que pasa la verdad estoy sangrando pero ya este cae más cerca así que no no sé no debería haber tanto problema y ver qué es lo que pasa aparecimos acá voy a grabar entonces no sé qué hay que hacer me muestra una marca en el mapa y es lo único y no veo nada más o sea que ok está lleno pero necesito mantenerme vivo supongo que acá me van a servir ahí ya tengo más y allá también concha tu madre wea entonces me la he pasado matando a estos tipos wea un buen rato y ya pude aunque sea entrar tengo me dice que tengo unos vivos no sé voy a entrar es lo que voy a hacer voy a entrar y ver voy a correr no voy a detenerme a pensar qué es lo que tengo que hacer porque si me detengo me van a... me van a... puta madre no sé uno lo que más quiere en el momento es pasarlo la verdad en serio después de tanto tiempo jugando al juego creo que lo único que quiero es... ya terminarlo por lo menos es lo que siento o sea me ha costado muchísimo ya chicos avance un poquito más necesito correr no puedo o sea a ver me están disparando hasta el acericóptero con la puta madre wea con la puta madre wea y... es una mierda que va en serio mierda todavia logré entrar después de puta mente ratisimo y ahora pasa esto voy a siguiente nivel chicos en serio se van a pasar horas de horas muriendo 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 yo no quiero grabar todo eso por eso es que no lo muestro y... ya llevo dos horas así y el vídeo en realidad está hasta el momento durando cinco minutos entonces acostúmbrense a morir en este juego y ya o sea cuando uno llega a este punto es como que ya... no sé yo digo puta madre ya quiero acabar es muy frustrante es muy frustrante Asterix realmente me ha hecho sufrir voy a grabar realmente me ha hecho sufrir me lo pidió y lo estoy haciendo lo quiero terminar pero... pero... me ha hecho sufrir o sea realmente este juego... mi puta podría decir que es un juego de mierda es bueno pero en el sentido de morir es una mierda realmente es una mierda me encanta no digo que no pero estoy un poco... saturado de la muerte o... continua no sé por qué en especial me habrá pedido este juego pero miren pero... p*** puedo decirle que claro ya maté a estos tipos pero ustedes no vieron cuánto me demore eh... puedo decir que realmente... uuuh... concha de tu madre ayayayay... puedo decir simple y llanamente que es una mierda estar muriendo así es lo único que puedo comentar en este momento... bueno... no sé... no sé... estoy tratando de llegar al sarcófago... que es como el objetivo por decirlo de alguna forma... que se unió... porque yo pensé que estaba en su lado... pero... al final resultó que... que estaba acá... y esa es como una misión principal... no sé... resultó que estaba acá... y esa es como una misión principal... según mi opinión propia... no sé... si realmente es así... pero es lo que creo... se fue a... ahí viene otro... p*** madre... vamos chicos... vamos que se puede... voy a saltarme esta parte de matar... ya... entonces después de 50.000 horas... de nuevamente... de matar a toda esta mierda... de gente... que son más que los Pokémon... lo debo llegar acá... miren... si este es el final... espero... espero... por favor... espero... que valga la pena... ven esa p*** mierda... no sé... espero que valga la pena... en serio... yo creo que voy a... si me matan ahora... voy a seguir matando solo... y... y... ya les muestro qué pasa... porque... si no... voy a alargarlo más... y más... y más... y más... y no quiero... o sea... el tipo... mira... yo le puedo disparar... no sé... dos rondas de barda... y... recién en la segunda ronda... muere... y... y... como les dije... si me matan ahora... voy a... 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 a pasarlo... a hacerlo yo solo... y... y... ya les muestro... más o menos... qué es lo que está sucediendo... cuando llegue a la partera... me estoy perdiendo vida... constantemente... no sé... no sé... le hago daño... no sé... no sé... le hago daño... los equipos... que realmente... resisten... de... la puta... resisten demasiado... ya... bueno... lo voy a pasar yo... y ahí les muestro... entonces... nuevamente... después de mucho rato... solamente me queda... me queda... solamente un puto cabrón... y esperemos que... esperemos que este puto hijo de perro... no me mate de nuevo... porque... solamente creo que me queda él... y es lo único... que... que... se me ataca el arma... y me lo hace... un poco difícil... yo no sé si lo mate... claro... que... tu... lo... 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 parece que sí... parece que sí... entonces tengo esta mierda... acá al lado mío... voy a grabarlo... entonces ya... el juego es... a ver... creo que es uno de los juegos más difíciles... que juegos... shooters... en serio... de los shooters que he jugado... en mi perra vida... a ver... creo que este ha sido... hasta el momento... el más complicado... que he jugado... ahora él está en la mano... creo que... o sea... ya ni... creo que ni lo siento... entonces... yo no sé... si este es el fin... o no lo es... no tengo idea... la verdad... voy a grabar... y vamos a ver... qué chucha pasa... con esta mierda... la verdad que... la verdad que... no es... o sea... no he hecho tanto... para... para qué... para nada... o sea... es una puta... va a meter... que... entonces te viaja... que... que... ahí está... ahí está el teleport... ee... ah... y me lleva... me lleva acá... p... o sea... me llega... en serio que... me duele hasta la cabeza... me voy a ver la cabeza de tanta mierda voy a ir por acá puta madre, weón sube por la verga, weón tengo que volver a echarme para atrás y ya estoy con el tiempo chicos así que nada, me voy a ir despidiendo después de esta parte que está acá que es la parte si, yo creo que todos hemos estado esperando quiero que la zona desaparezca entonces parece que no estuvo tan mal esto no sé si es el final o no concha tu madre ok, chicos acabo nos vemos en el próximo juego cuídense ya saben suscríbanse acá arriba dejen un like en el video comenten abajo los va a ayudar directamente a TGN gracias a TGN por haberme hecho jugar este juego me gustó bastante un poco cansador un poco fatigador en el sentido todo lo difícil que viene a ser pero el juego es bueno en sí así que nada se los aconsejo los veo principalmente y cuídense